Bien, hemos estado hablando de desafíos. Comenzamos con Abraham. ¿Se acuerdan de la palabra de Abraham, el patriarca? Vete de tu tierra. Es una palabra fuerte. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. La Torah dice, asume el desafío, libérate de todo aquello que te mantiene atado y accede a un nivel espiritual superior. Vete para ti, vete para ti, para tu propio beneficio. A veces uno no logra entender cómo Abraham obedeció sin saber dónde iba. El mundo dice ver para creer. Todos decimos ver para creer, ver para creer. Pero él fue a una tierra que él desconocía. Él no sabía dónde iba. Por eso él fue llamado el padre, el padre de la fe. En el mundo no hay dos poderes económicos. Generalmente, cuando tú y yo venimos del mundo, conocemos dos poderes económicos. El primero, el socialismo, que de alguna manera que todo depende del Estado. Que el Estado sea quien maneje la economía. Eso es el socialismo. Y el segundo es el capitalismo. El capitalismo es pensar, obtener utilidades, ganancias. Ese es capitalismo. Aquí hay varios que conocen solo el capitalismo. Pero le tengo una buena noticia. Hay un tercero que se llama reino. El reino de Dios. El reino que no depende ni del primero, ni tampoco depende del segundo. Porque él es el reino de Dios. Porque él es el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios. El reino son oportunidades. Dar poder a través de la palabra a las personas. Darle poder. Jesús envió a su discípulo de dos en dos. Y él les dio poder y autoridad. Entonces, tú y yo no hemos sido capaces de pasar del socialismo, del capitalismo al reino. Porque el reino no tiene variación. Porque Dios no cambia. Dios no tiene variación. Dios no está arriba, después abajo, está en quiebra. Creo que nadie no entiende nada. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Entonces, pensamos que solamente hay dos economías. Socialismo y capitalismo. Pero el reino de Dios. Pero el reino de los cielos en medio de nosotros está. Está en medio de nosotros. Pero tenemos que creer. Característica para ser parte del reino. La Biblia dice, vosotros no me elegiste a mí. Yo os elegí a vosotros. O sea, hay una selección. No es para Pedro, Juan y Diego. Sino que él nos eligió. Él nos escogió. Pero ¿para qué nos escogió? Para que vayamos y demos frutos. Porque por sus frutos los conoceré. Entonces, el socialismo y el capitalismo. Hay como una guerra entre socialismo y capitalismo. De alguna manera, el socialismo dice, nosotros somos de izquierda. El capitalismo dice, nosotros somos de derecha. Y hay una pugna económica entre socialismo que quiere controlarlo todo. Y hay el capitalismo que solo quiere obtener utilidades. Quiere solo tener ganancias. Cuando Dios conquistó. Quiero que pongan atención a esto. Cuando Dios conquistó con Josué. Ahí en el capítulo 6 del libro de Josué. Capítulo 6. Dice que Jericó estaba cerrado, bien cerrado. ¿Se acuerdan de esa palabra? Jericó estaba cerrado y bien cerrado. Entonces Dios dio órdenes. Van a venir los sacerdotes. Van a tomar el arca. Van a tomar trompeta. Cuando yo les diga, van a gritar. Van a dar siete vueltas. Todo eso son instrucciones de reino. Reino. Ser guiado por Dios. Ser guiado por Dios. Ser guiado por Dios. Háganlo así. Háganlo así. Háganlo así. Ser guiado por Dios. Pero hay otra instrucción. Y aquí no está el capitalismo. Cuando ganen la guerra. Todos los tesoros. La riqueza. Llévenla al templo. O sea, no siempre es para ganar. Es legítimo ganar. Pero no siempre es para ganar. Sino también el capitalismo. El socialismo. Solo para poder lograr. Pero en el reino de Dios. Cuando yo sigo las instrucciones. ¿Por qué? Porque la primera ciudad para entrar a la tierra prometida fue Jericó. La primera guerra fue Jericó. Y Dios dice lo primero es mío. Lo primogénito es mío. Todo lo primero es mío. Tu hijo primero. Tu primogénito es mío. Tus vacas. Lo primogénito es mío. Todo, todo es mío. Cuando te pagan el sueldo. El diemo es mío. Todo lo primero es mío. Entonces no solo, no solo reino es poder crecer, es poder desarrollarnos, sino que también hay conquistas que no pasan a nuestra járrica, sino que se van directo al templo. Entonces usted, la pregunta está, ¿cuál es su modelo económico? Socialismo. Capitalismo. Pero no reino. Porque en el reino hay un rey. En el reino hay un rey. Y es rey de reyes. Y es señor de los señores. Y para él no hay nada, nada imposible. Para él no hay nada imposible. Para el socialismo hay cosas que son imposibles. Para el capitalismo hay cosas que son imposibles. Pero para el reino no hay nada imposible. Todo esto. Nada es imposible. Esto no es capitalismo. Esto no es, escúcheme bien, esto no es socialismo. Aquí los gobiernos, aquí el Estado nos ha puesto un peso. ¿Qué es lo que es esto? Reino. 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 No siempre. No, no, no siempre que ganemos va a ser para nosotros. Tengo que diseñar y decirle al Señor, esto no es mío, esto es tuyo. Reino. Para que crezca el reino, para que el reino se haga fuerte. Porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Valiente en la fe, que le creen al reino de Dios. Por eso el mundo decía, ojo por ojo, diente por diente. El reino de Dios decía, amada a tu enemigo. Cuando te maldicen, tú bendices. Es algo totalmente opuesto. Por eso es importante el desafío. Cuando Dios te desafía en tu espíritu. Cuando Dios te desafía. No ignores los desafíos. Porque cuando mayores sean tus desafíos. Mayor será el grado de relación. Con el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Porque solo no vas a poder. Vas a necesitarlo a Él. Porque separados de Él. Nada podemos hacer. Porque está relacionado. Porque tu desafío está relacionado con el sentido de tu existencia. ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué vivo en este lugar? ¿Por qué tengo estos hijos? Tus desafíos están relacionados con el sentido de tu existencia. Tú tienes que darle un sentido a tu vida. Tú tienes que poner metas, lograr cosas. ¿Qué voy a hacer si Cristo no viene antes? De aquí a cinco años. ¿Voy a estar igual? ¿Voy a estar peor? ¿Cuál va a ser la meta? ¿Qué voy a lograr? Si deseas conocer el porqué de tu existencia. Busca la respuesta en tu desafío. Que no hemos sido capaces de alcanzar. De alcanzar. Y aquí está la palabra. Diga conmigo la palabra. Primera de Samuel 17.10. ¡Desafío! Vamos. Aquí hay una guerra. Los filisteos con el pueblo de Israel. Apareció entre medio de los filisteos un gigante. Hay una guerra y de repente aparece un gigante que se llama Goliat. Y añadió el filisteo hoy. Diga conmigo hoy. Yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo a Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, se turbaron y tuvieron gran, gran miedo. Porque apareció un gigante. Diga conmigo un gigante. Hay una guerra. Está el pueblo de Israel a cargo del rey Saúl. Y están los filisteos. Y de repente entre medio de los filisteos aparece un gigante. ¿Qué aparece? Un gigante. Él era un gigante, un paladín. Uno que se distingue en la guerra. Y se llamaba Goliat. Por los minutos que tengo, no voy a poder explicar mucho. Yo solamente voy a tomar algunas características relevantes. Goliat, seis codos y un palmo. Eso equivale casi a tres metros de estatura. Casi tres metros de estatura tenía este Goliat. Tenía un casco de bronce en su cabeza. Una cota de malla. Un peto superior que protegía su abdomen. 57 kilos pesaba. Y sobre sus piernas traía gravas de bronce, planchas delgadas debajo de sus rodillas. Tenía una jabila de bronce, un escudo, un mazo que se llevaba de la espalda, que lo tenía aquí atrás de la espalda. Así que lo sacaba así, como un mazo. Tenía una lanza de 600 ciclos. Seis kilos. Que pesaba seis kilos, 82 gramos. Y dice que delante de él, con todo ese aparataje que aparece, este gigante. Dice que el escudero iba delante de él. El escudero no iba detrás de él. El escudero iba orgulloso delante de Goliat. Diciendo, él es el jefe. Pero él iba delante. El que me toca a mí, lo toca a él. Entonces, la Biblia muestra que el escudero iba delante de él. Era un verdadero gigante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esta historia tan famosa? Porque hay una historia famosa en la Biblia. David enfrentando a Goliat. ¿Por qué quedó escrita en la escritura? ¿Por qué se menciona en la Biblia a estos gigantes? ¿Por qué, Diego Migo, por qué? Porque hay momentos en nuestra vida donde nos encontramos cara a cara con situaciones realmente complicadas que son verdaderos gigantes. desafíos, conquistas que debemos afrontar y que son verdaderos gigantes imposibles de poder derribar. Cada cierto tiempo, en medio de la vida, en medio del desarrollo normal de nuestra vida, surgen estos gigantes que son verdaderos desafíos para ti. Donde Dios se quiere glorificar a través de ti. Pero nosotros lo vemos como gigante. Imposible. Jamás lo vamos a lograr. Jamás lo vamos a poder alcanzar. Cuando ese gigante surge en medio del enemigo, surge en medio de los filisteos para pelear contra ti. La vida está llena de gigantes. Entonces, la pregunta que surge en esta mañana, ¿por qué? Diego Migo, ¿por qué? Quedó escrito en la Palabra de Dios y es una de las historias que se enseñan en las escuelas dominicales, se enseñan en los jóvenes, en la iglesia, se predica miles de veces. Porque siempre tú y yo vamos a tener que enfrentar un gigante. Que nos atemoriza. Que nos da miedo. Que nos sentimos débiles. Que no tenemos la fuerza para poder pelear contra ellos. No tenemos el valor. Y aquí es donde aparece el reino de Dios. Ante tal circunstancia, ante tal crisis, ante tal problema, y ahí es donde aparece la Palabra de Dios, ahí es donde aparece la fe, ahí es donde aparece la oración, ahí es donde aparece el ayuno, ahí es donde aparece el diezmo, ahí es donde aparece la ofrenda, que son armas, instrumentos que Dios le ha dado a la iglesia para derrotar gigantes. La fe de creer que son pan comío, de creer que para Dios no hay nada imposible. Entonces en el reino tenemos otras armas, el mundo tiene espada, el mundo tiene casco, el mundo, el sistema tiene mallas para cubrirse del enemigo. ¿Sabe lo que usted tiene? La oración, el clamar a Dios, el gemir a Dios, el venir delante de su presencia y poder decirle, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Sabe lo que Dios le ha dado a usted? El ayuno, el abtenerse de comida, un sacrificio vivo. ¿Para qué sirven los ayunos? ¿Para romper ligaduras? Romper ligaduras de nuestros hijos, romper ligaduras de nuestras hijas. Cuando el psicólogo no puede, el ayuno, la oración, la palabra que no vuelve vacía, la palabra que no vuelve vacía, la palabra que no vuelve vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Eso es reino, eso es reino. Porque tú eres religioso, somos religiosos. Nosotros estamos o con el socialismo o con el capitalismo, pero con el reino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra, el filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, 40 días, diga conmigo, 40 días. Durante 40 días, eso es tremendo. Primera de Samuel, 17, 16. Primera de Samuel, 17, 16. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, en la mañana, en la tarde, eh, denme a uno que pelee conmigo. ¿Qué es lo que hacía Goliat? Los desafiaba, los estaba desafiando. No hay nadie que se atreva a que pelee conmigo. Imagínense, en la mañana parecía Goliat con todo su aparataje, diciéndole, no hay nadie que pelee conmigo. 40 días. ¿Qué es lo que dice el reino? El reino dice, la fe viene por el oír la palabra y Dios durante 30 años te ha estado desafiando con su palabra que para él no hay nada imposible y nosotros no creemos y nosotros no tomamos los desafíos y no los tomamos. ¿Cuántos años que eres evangélico y Dios te desafía para que seas el nuevo David, para que seas el nuevo Josué, para que seas el nuevo hombre de Dios, para que seas la mujer de Dios? ¿Cuántos años Dios te ha desafiado? No, ¿no te da pena estar siempre ahí mismo? ¿Hasta cuándo Dios no va a estar desafiando con su palabra? está enojando. Promesas, promesas, promesas que nosotros no creemos. la vida está llena de desafíos. Muéstrame tu desafío y yo te voy a decir las capacidades que tienes porque solo en los desafíos es donde se muestran las habilidades, las capacidades, los dones, los talentos que Dios te ha dado, que Dios te ha entregado para ti. ¿Qué? Pero la gente no toma los desafíos. Cierro los ojos para no mirar a nadie porque aquí veo a varios. ¿Cuántos desafíos? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas oportunidades? Dijiste, no, no es para mí esto. y Dios te dio el desafío para que Él se glorifique a través de ti. Los ángeles, los querubines, los serafines que decían envíame a mí. No, ellos, pero no. Temor, turbación, se turban. ¿Qué es eso el diezmo? ¿Qué es eso? Eso es reino. Eso es reino. Tomar el 10% de mi sueldo y dárselo al Rey de Reyes y Señor del Señor. Porque el Rey de Reyes y Señor del Señor me da todo, me entrega todo, dependo de Él. Él me bendice, Él me hace camino donde no hay camino, Él me abre la puerta donde la puerta está cerrada, Él abre el cielo. Nosotros no queremos porque soy capitalista, soy socialista. Quiero ese modelo que me lo den, que todo me lo den. Y el capitalismo hay que trabajar, hay que levantarse temprano, hay que trabajar, trabajar, trabajar para tener utilidades. Pero el socialismo dice no, démelo todo y te dan todo. restringido. Dos kilos de tomate, dos kilos de azúcar, dos tarro de leche, se lo dan limitado. Pero el reino, ¡guau! El reino es un desafío. Por eso es tan importante salir de lo natural, de ser una mujer natural y ser transformada en una mujer espiritual. Pero la gran mayoría somos naturales. Dos más dos, cuatro, dos más dos, cuatro, dos más dos, cuatro. Todo es natural, todo es natural. Cuando Dios los invitó al reino, porque en el reino se entra, al reino se entra, se avanza. Se avanza. y eso es desafío. Todo esto, ¿qué es lo que? Desafío. Todo es desafío. La vida está llena de desafíos. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Oyendo Saúl y todo Israel esta palabra del filisteo, vamos a esa palabra, se turbaron. Oh, no entiendo. Imagínense, son dos ejércitos, son dos ejércitos, dos ejércitos, filisteos, israelita, de frente, a cierta distancia. Un rey, Saúl, con ellos. Ninguno se atrevía y de repente apareció este gigante. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este? Que estamos turbados, estamos llenos de temor, de miedo. Aplíquelo al reino de tu familia. ¿De dónde salió este? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo alcanzó? ¿Por qué es distinto a toda nuestra familia? ¿Por qué? Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Es una mentalidad de reino. Es que, pastor, usted no conoce mis gigantes. Es verdad. Yo no conozco tus gigantes ni tú conoces los míos. Pero a mí lo que dice Eclesiastes 5.8 Eclesiastes 5.8 Si opresión diga conmigo si si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en Santiago de Chile no te maravilles de ello no te extrañas no tengas miedo porque sobre el alto gigante vigila otro más alto coma y uno más alto está sobre ellos ¡Ey! Hay uno que es más alto está sobre ellos hay gigantes tú no te migas con ellos sino que Dios en su amor y en su misericordia es más alto es verdad hay altos hay otros más alto pero sobre esos dos más alto gigante hay uno que es más quiero gritar es más dígalo fuerte es más alto y está sobre ellos 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 pero le tienen miedo al gigante olvidándote que sobre ese gigante hay otro más alto por eso cuando David vio a Goliat dijo ¿quién es ese incircunciso? porque David no estaba mirando a Goliat David estaba mirando a Dios que se atreve a desafiar a uno que está más alto cuando están escuchando esta palabra la lógica que Saúl aceptara el desafío sin embargo Saúl temblaba ante Goliat tenía su espíritu quebrantado y su conciencia turbada es que no entiendo no entiendo es que no entiendo yo conocí mucha gente dice que es que no logro entender sobre todo eso del diezmo no logro entender que no lo entiendo eso es reino 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 qué significa la palabra cuando dice desafío desafiar significa retar provocar combate batalla pelea contender desafío enfrentarse a las dificultades con decisión no quieres enfrentarte a las decisiones es el tema no quieres enfrentarte a las decisiones así de simple no quiero enfrentarme a las decisiones enfrentarse a las dificultades con decisión Israel fue reprochado durante cuarenta días humillado Israel teniendo un Dios tan grande fue humillado durante cuarenta días por un gigante humillaron al rey Saúl lo humillaron humillaron su ejército literalmente Israel fue reprochado o vilipendiado por no aceptar el desafío por no aceptar imagínense lo que le decía durante cuarenta días cobarde cobarde miedoso cuarenta días porque no era solo que uno pelee conmigo y quizás que otras cosas le decía ay que uno pelee conmigo uno pero aquí está lo terrible me quedan tres minutos para decírselo Goliat dijo en una versión yo desafío a todo el ejército israelita cuando Saúl y su israelita oyeron lo que decía él los filisteos se desanimaron y le dio mucho miedo que le dio otra versión dice yo desafío hoy a las filas israelitas y Saúl y los israelitas quedaron desconcertados llenos de miedo y la última versión hoy he desafiado a los ejércitos israelitas Saúl y israelitas los escucharon y quedaron aterrados profundamente perturbados Goliat con su desafío coloca a Israel en una situación de deshonra porque cada vez que tú no asumes el desafío quedas en una condición de deshonra las veces que no tomaste el desafío las veces que no tomaste la oportunidad quedaste deshonrado te fuiste para atrás no, no yo no hago eso no, no me meto en ese negocio cuando Goliat le decía que pelea uno conmigo y lo desafiaba colocaba a Israel literalmente lo ponía en un estado de deshonra que era una derrota teórica derrota teórica que era una derrota de aquí de la mente derrota de aquí de la mente no era una derrota práctica porque no habían peleado no estaban peleando y eso es lo que Satanás hace te derrota de manera teórica sin ni siquiera lograrlo ya está diciendo no puedo entonces es una derrota teórica no práctica es una derrota teórica no práctica todavía no pelean pero ya el miedo perturbados lleva a a todo Israel a tener una derrota teórica entonces cada vez que tú y yo no sólo tú y yo no tomamos los desafíos hemos sido derrotados aquí teniendo un Dios tan grande teniendo un Dios tan poderoso al que lo sentimos lloramos pero ahí está mi gigante y no me ha dejado avanzar en todos estos años porque si usted se da cuenta Goliat no pelea con Israel sólo lo desafía lo asusta y así se ha tenido durante años asustado temeroso con la mentalidad de maluenda poquito pero seguro poquito pero seguro porque no no tengo visión de reino no tengo la visión de reino y tenés hija en la universidad y tenemos que poner a nuestros hijos en los colegios y tenemos que pescar a nuestros cabros y meterlos en cualquier colegio porque no tenemos los recursos y ahí conocen ahí conocen a Pedro a Juan y a Diego y de repente vemos a nuestros hijos raros y los notamos que están que están cambiando porque no tenemos los recursos porque no están regalando la educación no me voy a meter en ese tema sólo aceptando el desafío se devuelve la honra sólo aceptando el desafío se devuelve la honra o sea cuando tú aceptas el desafío se te devuelve la honra y la Biblia dice que Dios dio honra al que toma el desafío porque le creyó a Él no confió en sus capacidades no confió en sus cualidades no confió en lo que Él entendía Él creyó en Dios entonces cada vez que tú asumes un desafío lo que Dios hace literal es devolverte la honra te la devuelve porque durante años estuvimos con miedo temores entonces Dios te devuelve la honra Goliat con su desafío durante 40 días de manera literal los llamaba indirectamente a Saúl amo amo de esclavo Saúl rey como no va a haber uno que pelee conmigo como no va a haber uno que pelee conmigo tú eres rey tú no eres rey tú eres amo de esclavos porque tú tienes miedo y todos tienen miedo entonces tú eres amo amo de esclavo yo no quiero tener cabritos yo quiero tener ovejas yo no quiero tener esclavos yo quiero tener hijos del reino hijos del reino con mentalidad de reino con mentalidad de rey capacidad es tremenda mírate mira la mano ¿cuántos Dios tiene? cinco todos tienen cinco deos ¿o tú piensas que la gente que ha sido honrada tiene veinte deos y eso es lo que te hace diferente de ti el problema estuvo aquí que uno creyó uno se aferró uno dijo lo tomo lo asumo creo voy lo tomo por eso por eso Dios nos ha ayudado a nosotros yo yo no podía meter a roberto yo no podía meter a a miguel yo no podía meter a los pastores no los podía meter en grandes decisiones tenía que asumir yo el desafío y después yo le contaba a ellos yo no le podía decir antonio apóyame en un proyecto de 390.000 UF yo tenía que asumir el desafío y después yo les contaba a ellos y cuando ellos me veían que yo estaba convencido y cuando ellos me veían que yo estaba empoderado decía amén pastor vamos lo vamos a lograr ha costado tanto meter entender reino 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 no capitalismo socialismo patria o muerte vencer esto esto es reino esto es reino pastor usted es de derecha no soy de Cristo la pregunta es que suba el coro por favor la pregunta es tengo dos alternativas o vivo en deshonra esperando que me salga algo bueno que no me cueste y si me lo regalan mejor o voy por lo que es mío porque si soy fiel en lo poco Dios me va a poner sobre sobre mucho pero yo estoy esperando que me regalen estoy esperando que me lo den para decir Dios ha sido bueno cuando Dios quiere bendecir la obra de tus manos de tus cinco deos desafíos el problema el problema es que uno golea desafío a los escuadrones del Dios vivo y apareció un muchacho que no tenía experiencia que era pastor de oveja que no era guerrero que no tenía nada igual que tú no somos guerreros no somos empresarios no teníamos nada no habíamos estudiado vivíamos en la pobreza y vio a ese gigante quien es ese que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente y con una piedra una piedra él tenía lanza mazo espada tenía a su escudero que iba adelante con una piedra agarró la onda le quisieron poner le quisieron poner toda la armadura de Saúl y David dijo esto no es mío esto no me sirve no voy a hacer lo que otros hacen no voy a ocupar algo que es de otro voy a quererle yo a Dios no, no, no voy a no voy a copiarle a otro ni me voy a tomar ponerme una armadura que no es mía voy a confiar en el Señor pero es que sabiduría hay que ser sabio hay que ser prudente ponte la armadura del Rey la espada del Rey y él dijo no si Dios está conmigo quien contra mí no quiero que después digan la armadura de Saúl fue la que me dio la victoria y tomó cinco piedras y de las cinco piedras tomó solo una Diego mío una fue suficiente la tomó y una fue suficiente y empezó y empezó una guerra de palabras aquí la cabeza escudero escudero murió vino David y con la espada de Goliat le cortó la cabeza todos tenemos gigantes todos pero tienes que ir a la presencia de Dios tienes que meterte con Dios y decirle a Dios no quiero la armadura de otro quiero que tú me indiques cómo lograrlo cómo se logra ganar ese proyecto cómo se logra ser un emprendedor cómo se logra porque no quiero ser ni socialista ni capitalista quiero ser del reino y va a llegar un momento en que voy a entender que este recurso no va a mis arcas va a la casa del Señor para que crezca la obra para que siga avanzando la obra pónganse de pie quiero que ore conmigo quiero que repita la oración que voy a hacer pero quiero que ore con fe tenemos dos alternativas honra o deshonra y la deshonra viene cuando no asumo cuando me hago el tonto el leso cuando miro para arriba asumo lo entiendo quiero que ore conmigo pero quiero que ore con fe yo no sé cuántos años han pasado de tu vida y has estado solo en el capitalismo y en el socialismo jamás en el reino el reino es otra cosa el reino es como una semilla de mostaza que se siembra es un hombre que viene y siembra no es un ángel es un hombre hombre, mujer en la Biblia lo mismo una mujer que siembra una semilla no estoy hablando de dinero que siembra una semilla en el campo y no sabe cómo crece eso es reino no sabe cómo crece eso es reino no sabe cómo crece eso es reino no sabe cómo crece no lo sabe porque el crecimiento es monopolio de Dios ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias por esta palabra por esta palabra fiel y verdadera fiel y verdadera yo he venido en esta hora yo he venido en esta hora creyendo en el poder de Dios creyendo en el poder de Dios he venido a escuchar esta palabra he venido a escuchar esta palabra pocas veces tenemos al pastor a las nueve pocas veces tenemos al pastor a las nueve pastor siga a las once y media no más pastor siga a las once y media no más estas palabras me confunden estas palabras me confunden estas palabras me llenan de temor estas palabras me llenan de temor porque mi vida está llena de gigantes porque mi vida está llena de gigantes cada semana se levanta un gigante cada semana se levanta un gigante que me atemoriza que me atemoriza pero hoy entendí pero hoy entendí que es un gigante que no pelea conmigo Que es un gigante que no pelea conmigo Solo me atemoriza Solo me atemoriza Solo me atemoriza Solo me atemoriza Durante 40 días Durante 40 días Atemorizó a Israel Atemorizó a Israel Solo atemoriza Solo atemoriza Solo atemoriza Solo atemoriza En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento La Biblia dice La Biblia dice Satanás anda como león rugiente Satanás anda como león rugiente Buscando alrededor, buscando a quien devorar Buscando a quien devorar Él no se acerca Él no se acerca Si Dios no lo permite Si Dios no lo permite Y si Dios lo permite Y si Dios lo permite Es para que vea su gloria Es para que vea su gloria Esta mañana Esta mañana Yo te pido que tú me bendigas Yo te pido que tú me bendigas Yo te pido que tú me ayudes Yo te pido que tú me ayudes Dame la fuerza que necesito Dame la fuerza que necesito Dame la gracia que necesito Dame la gracia que necesito Mi vida Mi vida Económica Económica Estada marcada Está marcada Por el capitalismo Ganancias Mi vida Ha estado marcada Por el socialismo Que todo me lo den Que me den una casa Que me den la luz Que me den el agua Que me den el terreno Que me den la comida Pero esta noche Pero en esta mañana Hay otra economía Que se llama reino El reino de Dios El reino de Dios El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo dio por todos nosotros ¿Cómo? ¿Cómo? No nos dará También Con él Todas las cosas Todas las cosas ¿Cómo? Perdóname Perdóname Porque caí en el capitalismo Porque caí en el capitalismo Ganancia Ganancia Perdóname Perdóname Caí en el socialismo Caí en el socialismo Que el Estado me dé todo Que el Estado me dé todo Que me dé una tarjeta Que me dé una tarjeta Para ir a buscar un kilo de azúcar Para ir a buscar un kilo de azúcar Quiero que todo me lo den Quiero que todo me lo den Pero hay uno tercero Pero hay uno tercero El reino de Dios El reino de Dios Jesús estuvo 40 días Jesús estuvo 40 días Hablando acerca del reino Hablando acerca del reino Pablo estuvo tres meses En la sinagoga Hablando acerca del reino La Biblia Tiene una cultura de reino Porque él es el rey de reyes El señor de los señores Asume el desafío Abraham Vete de tu tierra Vete de tu parentela Y ándate a la tierra que yo te mostraré Haré de ti Una nación grande Te bendeciré Engrandeceré tu nombre Al que te bendijere Te lo bendeciré Al que te maldijere Yo lo maldeciré Asume el desafío Libérate De todo lo que te ata Del capitalismo Libérate del socialismo Y entra en el reino de Dios Y entre en el reino de Dios En el reino de Dios En el reino de Dios Esto es reino Esto es reino 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 Amén 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 Y amén 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 Gracias por ver el video.